De nuevo estoy aquí para traeros una receta sencilla, rápida y que os va a gustar. Un rollo de calabacín relleno de queso ricota, algo diferente para que nos podamos lucir cuando llegan invitados. Al final del vídeo os paso las cantidades, pero antes os pido un favor, compartid el vídeo con amigos, conocidos y familiares. De esta forma estaréis ayudando al canal a tener más visibilidad. Muchas gracias. Comenzaremos después de lavarlos por rallar los calabacines con un rallador normal. Música En un bol amplio pondremos los huevos y le añadiremos la sal, la pimienta y las hierbas que os apetezcan. Yo le voy a poner orégano y romero. Y lo batimos todo. Música Música Le agregaremos el calabacín rallado y lo mezclaremos. Nos vemos muy bien. Música 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 Por otro lado, con una mandolina vamos a obtener las rodajas de calabacín bien finas. Se puede hacer también a cuchillo, pero es más laborioso y deberéis procurar que sean todas de un mismo grosor. Música En la bandeja del horno pondremos una hoja de papel para hornear. Le pondremos un chorrito de aceite con el que procuraremos untar todo bien. Música Y verteremos encima nuestra mezcla y la repartiremos. Música Música Vamos a cubrir con las rodajas de calabacín. Ligeramente montadas una sobre otra y la siguiente fila igual montando un poquito. Música Lo llevaremos al horno preencalentado y hornearemos unos 25 minutos a 180 grados. Posteriormente dejamos enfriar un poco mejor que esté aún un poco templado. Música Y sobre otra hoja de papel de hornear lo volcamos boca abajo. Música En un bol vamos a poner mientras nuestra ricota le añadimos los dientes de ajo chafados o muy picados. Le picaremos y añadiremos el perejil fresco, sal, pimienta. Música Y las hierbas que prefiramos y lo removemos todo para obtener una masa. Música 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 Con ella untaremos la capa superior de nuestra placa de calabacín dejando un poco de grueso. Música Una vez bien repartido... Música 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 Le podemos poner unas tiras de pimiento asado. Música Lo enrollaremos todo con el mismo papel de hornear lo envolvemos bien prieto. Ajustando incluso las puntas. Música 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 Lo dejaremos así en el frigorífico durante al menos un par de horas. Música 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 Espero que disfrutéis de este plato y seguid apoyando el canal Gracias por vuestro tiempo ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!